Los pacientes ingresados en las plantas del servicio de pediatría del Hospital Materno Infantil del Complejo Hospitalario de Jaén han iniciado un ciclo de talleres mensuales de manualidad impartido por monitora de la empresa de servicios CLECE y su profesora Concepción Rodríguez. Los menores ingresados en el Hospital Público de la capital jiennense elaborarán en cada sesión de esta actividad distintos tipos de objetos útiles o adornos que estarán relacionados también con la fecha cuando tenga lugar cada una de ellas. El primer taller de este programa, que corresponde al mes de marzo de 2017, ha tratado sobre la elaboración de paneles decorativos referidos a la primavera, que los pacientes han creado con recortes de cartulina de distintos colores para formar figuras representativas de esta estación del año, como las del sol o las flores.